La declaración, lo que se me hace, es una falta de respeto, unerse a hablar, si es una solicita de dos, de tres, yo creo que somos seis los compañeros que estamos participando en este proceso, y yo hago un llamado, a que no caigan, a que no caigan, en la desesperación. Lo más importante es el proyecto, la transformación y el futuro del país, y como lo digo siempre en todos los eventos, nuestra alianza, nuestro mayor acuerdos con el pueblo y el pueblo.